Ahí nos vamos ahorita a descargar Ahí van los perros Hasta allá van todavía Este es el segundo video Entonces ahorita ya llegamos al punto Donde tenemos que descargar la leña Y luego lo vamos a jatear también Porque no se puede quedar así desordenado Porque a veces lo bota uno Así como lo ven Entonces ahí tenemos leña ya para después Si quiere descargo yo ¿O pueden ustedes? Aquí como lo ven amigos Ahí están ya descargando Están descogiendo lo más seco Voy a bajar yo Voy a descargar ya Ya Para acá no me voy a tirar Porque los cabines no son los secos Que yo te tiré a mi mamá Porque ellos los quieren para ahorita Si los secos voy a dejar aquí Le sirven a mi mamá Sí, le sirven mucho Voy a bajar este Voy a bajar este No, pero no lo vamos a jatear Por ahí Todo el leño que trae Pero descargar es más fácil que Sí, porque eso sabe tirar cambio Y cuando Tengo que cargarlo Subirlo Y acomodarlo También es más fácil Acomodazo la mocha ya La mocha cuesta más Ah, sí Ah, de verdad La mocha es ahorita De Dios La abraza De Dios Mira, ve Pues arrasarla Porque tiene nudos Ah, sí va Esto no es nudo No, no Esa cosa Ya sé cuál es Esto está bien bonito No tiene nudos No tiene nudos Pero falta bastante Falta bastante Falta bastante Esos animalitos Se los comen los pollitos Mira cómo está Esos como está Llego de voz Están los pollitos Ellos se los comen los pollitos Pío, pío, pío A mí Llevate un palito Aquí, ve Y anda con el Yo no puedo Miren un palito Como gente Dice bien Y el ato ¿Qué se quiere comer? ¿Qué se quiere comer? ¿Qué se quiere comer? Papá Escúdalo Sacúdalo ahí No, porque ahí se van a ver el pollito Ahorita Hay un pollito, ve También se puede Pero los pollitos Pero los pollitos Están chiquitillos Ahorita Todavía no Ni los mangos Están todavía Ya llegó a comer Ya llegó a comer Está comiendo Está comiendo Con comer hen. Baila conmigo ahí sí. Baila conmigo. Agarra ese palomino y se lo vas a poner así. Se va a matar. Arpellito porque si quiere más. Por ahí se va a matar. Ya. Ya vente. Baja la voz. Va. Estos son para ahorita la cocina de mi mamá. Ella dice que quiere para su cocinita. Porque ese ya está bien seco. Está bien seco dice. Y eso lo deja para más tarde que seque más. Que se seque más. Porque se viene como un poco verde y mojadito. Y mejor lo dejaron que se seque. Hay un pollito comiendo. Y hay un puño. Ven y se los come. Ya empezaste a comer pollito. Insertar al sol. No me encuentro hablando solo otra vez. Nos traigo unos cuáles son los cuatro. No. ¡Ay, no! Mi papá tiene fuerza por eso. Mi papá tiene fuerza de hombre. ¡Ay, sí, es un hombre! Mi mamá tiene fuerza de mujer. Es otra mujer. Aquí tiene fuerza de hombre. ¡Ah, no! ¡Es otra mujer! ¡A ver, tira, abrí! Y acá se se va a descargar todo. Esa es la que parte mi mamá. Esta hay falta. Y esta ya la descargaron. Esta es la que dice. Esta es la que hace años, la que hace años. Esta es la que te va a descargar. Esta es la que te va a descargar. Es carmelos Este, esas están ¿Cómo se llama? Descargado Ya falta poquito, tienen ayuda Para casi que se termine de descargar Y si se lo comió Si se comió Las comisaban al video Pan ocho Ya Se termina Hoy te voy a limpiar el carro Ayute en patojas Yo fuera, pero si no Voy a estar agarrando Hay que sacar la escoba Y Y barrer Bueno, eso fue todo Se viene a bajar a la lena Ahora La vamos a jatear más tarde Si hay que jatear bien Jatear bien Esquivarlo A ver que se Se riega Pasar bien Si Vamos a quedar bien Mejor jateadito Si Si ¿Cuánto hay dos? 50 50 50 Que no es sencillo Que no es sencillo Cien Cien Ya van a pagar con pozo Si Cuando creemos en basura Si 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 Y papa Si Si Va Si Si Eso Vamos a Eso Vamos a jalar Para allá Para la casa Para la cocinita Ya estamos jateando la leña y nos vemos hasta la próxima.